Hola chicos, bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de mi canal de YouTube Miren donde estoy, estoy como una reina porque cada vez que vengo a visitar a mi amiga me recibe así Paren, antes que nada, como siempre, en cada capítulo que muestro mi look Miren que lindo es un conjuntito de Ignacia Valdés Tienda Está buenísimo, piola, cómodo, yo lo traje con zapas Ailén Bueno, ella como siempre me atiende, increíble Y ahora está con toda la onza de los tés Amo los tés Y amo recibir a la gente que viene a mi casa como con buenas cosas, que se sientan cómodos Atenderlos Es verdad, es que tal cual, es muy buena anfitriona Hoy vamos a mostrar, nos va a mostrar su fascinante closet Y vamos a conversar un montón, un poco de la ropa, de la vida, de todo Un poco de todo, de lo que uno conversa entre amigas cuando se juntan Bueno, así que como saben ustedes, a mi me apasiona la comida, la cocina, todo Además de la moda, me apasiona también lo saludable, cocinar bien y comer bien Sí, qué bueno Ay, bueno, escuchame, Ailén, me muero, me muero, así te lo digo Me muero por abrir esa puerta y mostrarle a la gente toda la ropa que tiene Ailén Y todos los coreos Porque si hay algo, una vez escuché que dijiste No necesariamente para vestirse bien, uno tiene que invertir fortuna Ah, sí, totalmente, totalmente, o sea, me opongo completamente a la idea de que tenés que vestir con marcas de lujo O con que tenés que gastar una fortuna, no Solo hace falta un poco de conocimiento, un poco de creatividad, conocer el estilo y lo que a uno le queda bien Esa es la clave Sí Destacar lo que a uno le queda bien, porque al final, por ahí la moda no ayuda a todos O sea, a la fisionomía de todos los cuerpos Entonces con Ailén vamos a charlar un montón de su ropa A ver, para Bueno, yo soy tu invitada en tu casa, así que Bueno, te lo hablo, a ver Hace poco tuve que agregar un pechero adicional El orden está un poco complejo, pero intentó No, pero está re bien, o sea, arriba tenés todas las carteras Sí, arriba organizé todas las carteras Hay sombreros, accesorios, como todo eso está arriba Arriba, bárbaro Y luego, bueno, vestidos de fiesta, vestidos más de día Sacos por abajo, glusas por arriba, pantalones, shorts, todo eso Todo Escuchá, Aile, pero para, vos, esto, ¿cómo nace esto de que te encante la moda? ¿Hay algo en particular en tu familia o desde chiquita? La verdad que en mi familia nadie se dedica a eso Pero, no sé, me nació a mí Yo, como que de chiquita me gustaba arreglarme Me encantaba ponerme accesorios, sombreros, vinchas A mi mamá igual le gustaba mucho siempre que nos arreglamos bien Eramos como sus niñitas consentidas Ah, bueno, pero de alguna forma de bienes, claro Sí, sí, sí Entonces, no sé, como que yo particularmente me apasioné Y me fui por ese lado Después estudié en la universidad Como que siempre tuve claro Bueno, el ver a mi abuela, tal vez Que mi abuela sí tenía taller de ropa Ah, mirá No sabía eso, no sabía, no me lo había contado Entonces, yo creo que tal vez eso El ver a mi abuela con las máquinas de coser y todo eso Como que me motivó, me gustaba Y ahí como que me empecé a hacer mis prendas Cuando tenía 14, 13, 14 años Ahí me empecé a hacer como mis vestidos para salir Porque, yo cuento un secreto Ay, que verdad Yo siempre, ojo, yo siempre al final de cada capítulo digo ¿Cuál es un secreto que nadie sepa? A ver, ahora me lo estás adelantando Bueno, esto puede ser que también nadie se lo imagina Porque todo el mundo me ve y se imagina que yo voy Compro lo más caro y me lo pongo y listo Pues no, no es así De chiquita, por ejemplo, como te contaba recién Cuando tenía 13, 14 años Como no tenía recursos económicos para ir a comprarme ropa Porque, sinceramente, no había Yo le pedí la máquina de coser a mi abuela Me la llevé a mi casa Y, bueno, además de que iba mucho a las ferias vintage Y compraba la ropa, sinceramente, pero por nada O sea, por decirte, no sé A veces, menos de mil pesos una prenda, nada Nada Y encima, antes Pero a mí me gustaba Yo iba a la feria americana y compraba O sea, me seleccionaba mi polerón de Calvin Klein Como que hacía mi selección Siempre de verdad, buena Bien, o sea, claro Y aparte, buen gusto Pero, aparte, en esta época ¿Qué estamos hablando? ¿Qué? ¿10 años atrás? Mucho más 15, capaz Sí Que no era de moda Las tiendas vintage Porque ahora No, no estaban de moda Hace unos años como que Recién viene toda esta onda Ah, mirá, mirá Qué visionaria Así que ahí después, obviamente Me la lavaba Como obsesiva que soy Igual de la limpieza Cuando me la desinfectaba Me la lavaba a cuestión Bueno Lo usaba Pero sería siempre impecable Y la gente Siempre pensaba que uno Que te veías recién Ah, qué bueno Cállate ahí No sabía Y después Obvio que también Bueno, también Con la máquina de coser Esta que adquirí de mi abuela Me empecé a cosar mis vestidos Porque yo veía Las revistas Vogue O sea, de chiquita Siempre Como que supe Para dónde ir Y aunque uno no lo pueda Como que lo ve lejos Por motivos económicos A mí no me importaba O sea, yo me compraba la Vogue Y veía un vestido Y yo me quería hacer Ese vestido Entonces iba a comprar la tela Y no sé cómo Porque no me preguntes cómo Porque no usaba moldería Yo cortaba así Cosía Y me iba En ese momento Salía a bailar Y me iba a la disco Y todo el mundo Me preguntaba O sea, de dónde es tu vestido Qué divino No sé qué Y yo No, yo me lo hice Así como No, bueno Indudablemente Claramente Desde chiquita Ya tenías el foco En la moda En lo que te gustaba Porque La verdad que igual Es un talento Coser Aprender a hacer Ser creativa Sobre todo ser creativa Sí Porque eso es lo que Y otra cosa que tiene Aile Que es muy bueno Que es Ella es práctica Es una persona práctica Todo Va a buscar la forma De que Todo O sea, multifuncional Sí A mí como que no hay problema Que me supere Siempre le encuentro la solución Lo que No sé Lo que sea No, es que a veces Por lo que algo Lo arreglo Sí, sí Es No sé A veces estamos en casa Y digo Che Aile Escuchame Ay no No puedo hacer esto Porque Dame Dos minutos Taca Taca Pero ¿Cómo lo hiciste? No Maggie Todo Sí No sé Cuando Ahora que volvió de viaje Y se trajo Esto fantástico Que es La Chilla Narguí La Chilla Lo conocen como Con varios nombres Depende del país Que es buenísimo Bueno Después del último Lo mostramos Pero Ella No sé ¿Te acordás que no le podíamos prender algo? Nos faltaba Sí Porque faltaba Donde se pone el tabaco Digamos La mezcla de salmolaces Que se llama Exacto Y bueno Era cerámica Y no estaba Y no estaba Listo Y digo Bueno ¿Qué hacemos? Bueno ya está No No se puede fumar Y ella me dice No ¿Cómo no? Olvídate Se las ingenió No me acuerdo Agarró Con papel aluminio Todo una cosa espectacular Bueno Quiero Quiero Para que las chicas Porque Quiero que nos cuentes A todas Buenas marcas O buenas tiendas Accesibles Que una se pueda ver Canchera Copada ¿Me entendés? Bueno Bueno Vamos a dar nombres Sí No sé Por ejemplo Yo soy fan de Sara ¿Fan? Sí Últimamente porque trae Todas las últimas tendencias Y las está trayendo Sobre todo a Latinoamérica Que sabemos todos Que las cosas llegan Siempre más tarde Y a veces no traen Todas las colecciones Pero las están trayendo Casi al tiempo que salen Casi O sea Bastante rápido igual Qué bueno Qué bueno Entonces bueno Sara Además la calidad Es bastante aceptable Los precios son bastante Accesibles Accesibles Para la gente Tiene onda Mango también Es otra que me gusta mucho Luego Está Bueno No Forever No Forever Forever Es más La recomiendo más Tiene eso Es como Sí Es verdad Podés agarrar Bueno yo hace poco Conseguí unas calzas Ciclistas buenísimas Pero Sí Tal vez tiene cosas Que están bien de moda Pero es más adolescente Pero es más adolescente Sí Pero igual te sacas de apuro Cuando buscas como eso Como la última tendencia Forever te saca de apuro Pero con tu calidad Claro Obvio Por ahí a veces uno A veces uno tiene que hacer El balance precio Calidad Porque por ahí te compras Una prenda básica En Forever O en una tienda un poco más Económica Y después Nada La lavas y Chao Entonces a veces Yo siempre digo Lo básico para mí Lo que uno Lo básico Siempre tiene que ser Bueno Para que te dure Lógico Sí Bueno Y Topshop Ah esa Que a vos te encanta Sí Me gusta Sí Bueno Pero Topshop Ahí Más o menos Pero para Topshop Es un poco más Es bien hondo londinense ¿No? Sí Es más como London New York Es como más ese estilo Un poco más alternativo Digamos Pero podés Bueno A vos te encantan los jeans de ahí Ahí sí Los jeans de Topshop Tienen un calce Es espectacular Siempre decir No, no, no La calidad es buena O sea Es un jean que igual Te va a durar sus años Está bueno Qué bueno Qué bueno Y para ahora Porque lo que yo quiero hacer Es ver un par de prendas Gaila Escuchame Ay bueno ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos? Mostrame Contame A ver Mostrame lo que quieras Te puedo mostrar Algo que te encante Que usarías Veinte mil veces más Espérate Vamos a decir algo Algo que todos deberían tener Podríamos decir Sí Obvio A ver Que no puede faltar en un closet Yo diría que un blazer Y para mi gusto Para mi gusto Blanco O sea Un blazer Qué lindo Bueno Este es de Sara Inclusive Qué lindo Qué lindo Escuchame Corto Largo Ahora Para qué onda A ver Está muy de moda Lo del blazer vestido Bueno Sabemos Ahora mismo Pero para tener siempre Al largo O sea Justo a la primera cadera Digamos Como ahí Este es un clásico Para que te lo puedes poner Con pantalones Como funciona Para cualquier edad Para cualquier físico La verdad es que el blazer Es verdad Aparte Puede ser negro Obviamente Casi todas van a preferir negro Pero bueno Yo tengo adoración Por el blanco Y además Siento que te hace ver Más elegante el blanco Más fina No sé Más distinguida Claro Es que el blanco Es como Signo de pureza Entonces En ese sentido Qué lindo Bueno No puede faltar Listo El blanco O el negro No puede faltar Chicas Toma nota El blazer básico El básico Así va con jean Y buena calidad Lo que lo habíamos recién Bueno Qué más A ver Toma nota O sea Chicas Ya tenemos El blazer Clásico Buena calidad Y a ver Ahí igual estoy viendo Bastante colores Llamativos Tengo igual Se ve un vestido amarillo Una manga Que sale espectacular Muy atractivo Después A ver Qué viene ahí A ver Te la voy a mostrar En una tela Que no es Sí Pero Es un básico Que creo que igual Todas mujeres Querían tener Ay Qué linda Chicas Qué linda La falda Este es de invierno Sí Este es de invierno Claro Bueno Claro Obvio Pero entonces Qué nos recomendás O sea La falda tuvo Incluso larga O sea Esta llega Como abajo de la rodilla Y Atentos Arriba Desde la cintura Desde la cintura Siempre Chicas La cintura Es lo que hace Que una se ve mejor Más elegante Todo O sea Bien marcada la cintura Entonces Esto te marca toda la figura Entonces Creo que es un básico Que igual todos Deben tener Sí Que va con camisa Que va con polera Depende de la onda Que cada una tenga Pero A mí me encanta La falda Inclusive ahora Se vino mucho la onda De falda con G O sea De falda de G Sí Mucho Que va para verano Invierno todo Qué lindo Bueno Me encanta Ambo las faldas En todos los largos Las amo Me parece una prenda Muy cómoda Sí Es cómoda Cómoda Para el estilo de vida De la calle No digamos Sí Urbano Sí Bueno O sea Ya tomamos nota La segunda Falda De cualquiera De cualquiera De cualquier tela Chicas De jean En este caso Ella De la nita Después puede ser También De tela De tipo No se me olvida el nombre De sastrería ¿Cómo es esa tela? Es el mismo problema Bueno Listo Marcelo Marroquino Te estaríamos necesitando En algún momento Pero bueno Y para O una memoria Que funcione mejor Che Quiero Pará Quiero ver ahora Fuera del básico Quiero que me muestres Veo algo de colores Quiero algo de color Algo de color Sí Veo un vestido amarillo Otra cosa Algo que te Un vestido que te encante A ver Sí Los amo Estos dos vestidos los amo Pero Me quedo mil veces Con el fucsia A ver el fucsia Me quedo mil veces Con el fucsia O sea Pero el modelo Por la tela A ver Mostra Miren chicas Qué lindo Qué lindo es Sí Qué lindo es Bueno Contame este vestido Me encanta Bueno Como ven Es largo Tiene un tajo Acá Así que Lo podes usar Con un cinto Para andar un poco Más la figura O lo podes usar Bien Más bien Relajado Relajado Inclusive puede ir Hasta con Con chatitas Con sandalias Con botas texanas Me dio un estilo Como bien chic Más urbano Sí Porque era para Un look de día Pero igual Perfectamente Me va con un look de noche Me encanta Qué lindo Qué lindo el detalle Y atrás Cómo es a ver Bueno Bueno la manga es así Amo las prendas largas Es como que Además Para todas las fisionomías Sí Va Un vestido largo No te marca la panza No te marca Este por ejemplo Tampoco te hace ver los brazos Si te molestan tus brazos No sé Amo las prendas largas Porque es como No voy a hablar De esconder el cuerpo Pero Yo me siento cómoda Como que No me importa Nadie me va a mirar No estás apretada No estás apretada Exacto Nada Me estás marcando ahí Es que eso Yo creo que Esa es la idea De que uno Cuando salga Se sienta espectacular Y sobre todo Cómoda Cuando ves Estás cómoda Ya te ves más linda Ya tenés mejor actitud Así que chicas ¿Este dónde es? Este es de mango Ah ¿Vieron? Otro dato más Atentas Mango Que lindo Que lindo Bueno me encanta ¿Sos de los colores? ¿Te gustan los colores fuertes? No Soy más del nude De los colores cálidos De los colores calvos Pero de vez en cuando Te gusta como el Flash Me gusta así Pero Es bueno Obvio No sé cómo se ven Como lo están viendo ustedes En cámara Pero Es muy lindo Chicos Tiene un tajo Es muy lindo Es un fucsia igual lindo Es como un magento Sobresaturado Es muy lindo Soy complicada Para los colores Pero no Me encanta Bueno Qué bueno Para Y ahora A ver Qué les vamos A ver Quiero Y queremos saber todas Una prenda Que tenga A ver Algo Una prenda Que tenga Un buen Algo Por detrás Una historia Detrás Un recuerdo Algo Eso Una prenda Con un fuerte Significado A ver A ver Qué nos trae Che Está buenísimo Este té Les digo Y las almendritas Les cuento El snack saludable Del día El té saludable Siempre que vengo A esta casa Me pruebo Todos los té Bueno Un short Mini short Tiro alto Ay chicas Bueno Muchos ya lo vieron Ya lo conocen Porque lo usé En un programa Esto viene Viene con el Tiro del programa Si Me lo hice En un programa Bien Bueno Mira lo que es esto Yo no sé Si se ve Cada Si está todo O sea Está todo aplicado A mano Lo apliqué Todo a mano Todo Fui Compré los botones Seleccioné ¿Dónde conseguiste Todos? Acá en este barrio ¿Cómo se llama? En la calle Las Rosas? Es Las Rosas En el centro Ahí donde están Todas las mercerías Bueno mercerías Chicas no Cordonerías Les llaman Chicas se mueren Es divino Está espectacular Quiero saber Quiero que me cuentes Todas Bueno Y como siempre les digo Que me gusta inspirarme En lo que veo En grandes marcas O en las revistas O en Bob En esas revistas Este Es Quiero saber Está inspirado En una colección De Dolce & Gabbana Es espectacular Pero escuchame ¿Dónde estará? ¿Cómo lo preso? Son ¿Son dos botones? ¿Todos son botones? Botones Accesor Chicos No Es que no se ve Aparte El peso Que tiene Perlas Tiene de todo Cruces Sí Esto es divino O sea Es Realmente Qué buena idea Que tuviste Sí No me quiero deshacer O sea Es como Sí Qué lindo No lo usas tantas veces Pero es como La prenda Y qué historia Tiene detrás Este Bueno Entraste un programa Con este job Sí Bueno Lo usé para entrar en un programa Un programa Y mataste Que me convocaron con tiempo Entonces tuve tiempo de hacerlo No Miren este chicos Miren qué espectacular Bueno Yo amo particularmente Tengo algo especial con todo lo que es Estrellas Me encanta Porque me dijeron que el programa era de día El ingreso era de día Entonces yo siempre pienso Algo de día Pero que resalte Que destaque Porque a mí me gusta siempre Como destacar Como impactar Digamos O que algo sea original No me gusta La copia Y nada Y aparte Checo Vengamos que Fuera de todos estos detalles El short es de jean O sea que También te pueden Esto lo pueden hacer En su casa Claramente Vayan Compran Si cualquier short que tengan Le agregan todo eso No no Van y compran Y lo decoran a su manera Miren chicos Qué lindo No La verdad que Es espectacular Es divino No 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 El peso Parece Aparte comprado Sí No además Una terapia O sea Coser todas las cositas Es como que te relaja Qué lindo Qué lindo Me encanta Bueno Toda la manualidad Te relaja Este En algún momento Te lo voy a robar En alguna situación Cuando quieras Te quiero mostrar A ver qué Mi locura por los sombreros Y todo lo que son accesorios Para la cabeza Que los amo Ay También a todos los que tengo Ay son un montón No 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 Chicas Amigo por favor Chicos Vivo comprando O sea yo voy Vivo sombreros Y los tengo que Los compro Ay no Qué divino Ah no Mirá que es este No Este Olvidé Mirá Este Te diría que está con la Este está con el izquierdo Este está divino Qué original es esto Está divino Mira la onda que tiene Bueno mirá Este por ejemplo Si alguien quiere Lo podría como hacer Con perlitas Este está divino Ay chicas pero me encantó Te los vas trayendo De viaje Sí La verdad Sí La verdad es que la mayoría De estos O sea te puedo decir Hasta dónde compré cada uno Este lo compré en Miami Este lo compré en Arabia Este también lo compré en Arabia Este Este no me acuerdo Este es bárbaro Este lo compré acá En la sala de acá En Chile Che Qué opinan Pero me fascina Me encanta Escuchame Bueno ahora que hablamos De los sombreros Y que te los vas trayendo De estos lugares ¿Qué crees? Es una forma de Ay Pará No No chicos Este es igual Ahora me lo cambio Pará Esto de viajar Y como Qué crees Que es una forma Porque te gusta viajar mucho Lo sé Me encanta viajar Sí como que Fue una cosa Que se dio naturalmente O sea por trabajo Y desde chica Desde los 20 años Que se me dio por trabajo Que me llevaran a México Y de ahí como que Se me empezaron a dar Las oportunidades Para viajar Y de ahí soy De ahí a hoy en día Soy un nómade Chao O sea mi casa Es como que no sentís Mi hogar Todavía no sentís Que No sé todavía bien No tengo bien claro Como donde quiero vivir No lo sé Tengo mi hogar acá En Chile Tengo mi gato Tengo mi casa Que la mantengo Y todo Pero igual siempre estoy como Andando así por el mundo Yendo un lado para el otro Como que Bueno por ahí Bueno Me encanta O sea me sirvió Me sirve mucho a mí O sea me sirve mucho Como terapia Como estar sola Conmigo Me encanta O sea me encanta Es como una manera Autorecer De encontrarse Por ahí Que por ahí una Eso es por ahí Bueno Cada persona Le puede pasar Pero particularmente Es como que Yo siento como que Las mujeres Tenemos eso en particular A medida que voy haciendo Mis capítulos de YouTube Y voy hablando Con Con las invitadas Todas coincidimos En que La mujer siempre Necesita esa cosa De como que Reencontrarse De una misma En tu caso sería como Ir viajando O sea ojalá Todas las mujeres Puedan encontrar Su momento Su tiempo Su Qué hacer Que las apasione Bueno Qué lindo Que vos Entonces Como que en tus viajes Sientas que te encontrás Sí Es lo que te hace Como libre Como que te hace Qué lindo Qué lindo Que lo puedas hacer Inclusive Y que te haga bien Y que te haga bien a vos ¿Me entendés? Sí, sí Una libertad increíble Bueno chicos Ya llegó el momento De despedirnos Obviamente estoy segura Que les recopó el capítulo Pero vamos a seguir haciendo Tenemos planeado con Aile Un capítulo Donde nos vamos de compras Con un cierto Entretenido Con un presupuesto Con un presupuesto Chico bueno Para que todas Podamos vestirnos con onda Qué mejor que ir con Aile Que quieran hacer compras Para que se ajustan Todos los bolsillos Justamente Y que nos veamos divinas Bueno paren Yo también Me quiero poner Este me encantó Este me lo llevo de pa casa No, este O sea me voy Acaso con el burrito Bueno Gracias amiga querida Por habernos recibido en tu casa A mí Con toda la gente Que estamos haciendo el canal Y quiero agradecerte Con un pequeño presente Gracias De Aben Que nos mandó Un regalito para vos Me encanta ver Sí A mí también Yo uso mucho Me encanta ver A ver qué hay A ver qué te mandaron Uy protector Ah pará Vos sabés que Me encanta Sí Y vos sabés que Le estaba contando En Otro capítulo Es matificante No te deja Viste cuando El protector A veces te deja Como grasoso Cuando uno se lo pone Bueno Es matificante Y esta nueva línea Que ya lo conté En otro capítulo Esta nueva línea Lo que tiene Es que Es Los filtros Solares Son muy O sea Te contaminan En el mar Ah sí Entonces ¿Viste? Que son de oro Claro Entonces ellos Lo que buscan Es que el filtro solar Evite Contaminar A todos Los corales Que al final Son el pulmón Del mar Así que Muy bueno A ver en ese sentido Además Muy importante El protector 50 En la cara Yo no tomo sol Chicas por dios Chicos Todos Todos Estos hombros No me den la cara Es que si Por favor Ya Hay que cuidarse Ya la piel No es O sea El clima El sol Ya no es Lo de antes Si la piel Afecta Desde que se levanten Llueve Truene Siempre 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 Protector solar Bueno Y la guita Thermal Santo remedio Santo remedio Un básico Me levanto Agua Thermal Mitad del día Agua Thermal No yo Aparte A Keana Desde chiquita Que le pongo O sea No es que ya Tiene piel Atópica Pero te juro Que desde chiquita Que le pongo El agua Thermal Porque es Santo remedio Para todo Increíble Me encantó ¿Te gustó? Gracias Bueno me alegro Muy lindo Bueno chicos Nos vemos en el próximo capítulo Con otras cosas Buenísimas Así que no se los pierdan Gracias Gracias